Con la asistencia de compositores y cantantes de la música vallenata, la Gobernación del Cesar y la Fundación Fundalentos firmaron un convenio para la ejecución de un proyecto que busca impulsar nuevos talentos musicales y hacer producciones discográficas a través de un estudio de grabación móvil que recorrerá todos los municipios del Cesar. El gobernador Luis Alberto Monsalvo y el compositor Wilfrán Castillo, director de Fundalentos, explicaron los alcances de este gran proyecto que busca a través del descubrimiento de talentos salvaguardar el folclor vallenato utilizando medios tecnológicos. Hemos coincidido en esta iniciativa junto al maestro Wilfrán Castillo porque fue él quien ideó esta iniciativa y bueno nosotros no hemos hecho nada diferente a convertirnos en una palanca, en un motor, en un apoyo para que Wilfrán pueda sacar adelante esta iniciativa. El mandatario señaló que frente a otras entidades territoriales, el Cesar tiene un nivel de diferencia muy positivo y es que tiene un patrimonio importante que se llama música vallenata. Y por eso venimos a trabajar estas iniciativas que nos permiten engrandecer uno de los renglones y los sectores más importantes para nuestro departamento. La firma del convenio estuvo acompañada por una gran velada musical amerizada por el cantautor Wilfrán Castillo en la que participaron, entre otros artistas, Juan Gómez, un albañil cartagenero que gracias a Funtalentos pudo explotar su talento y cumplió su sueño de grabar un trabajo discográfico. Vamos a ir de municipio en municipio en el departamento del Cesar para darle la oportunidad a la gente que no la ha tenido nunca de realizar una grabación completamente gratis. Funtalentos es un sueño que yo quería realizar para realizarle el sueño a mucha gente que no ha podido grabar. Hay mucha gente que por falta de esta oportunidad que se le va a brindar aquí, quedan en el anonimato. Entonces nosotros tratamos de con este contenedor llegar a los lugares donde hay gente que todavía sueña con ser alguien en la vida dentro de la música. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva. Almacén agropecuario. Agropecuario. Agropecuario.